El mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el giro que canta, calles que se levantan Cargárate en Juanjito, todo un pueblo que inspira Gani, Pachanguero, al ir a sabor de la mamá Gani, luz de un nuevo cielo Gani, Pachanguero Gani, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero, que los días de lejos Mientras dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos hunducen a ti Si tuvieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi dos montañas no vi